La Fiscalía ha solicitado al instructor del Prusés, Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra el expresidente catalán, Carlos Puigdemont, y su exconsejero, Toni Comín, para que sean entregados a España desde Bérgica, donde se encuentran, para poder continuar el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los fiscales del Prusés han dado este paso después de que el Tribunal General de la Unión Europea levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados, dando vía libre así al Tribunal Supremo para reactivar las euroórdenes. Además de las euroórdenes, Fiscalía ha solicitado que se emita orden de busca y captura internacional contra ambos, por si fuera necesario tramitar la solicitud de extradición.